Siento que ya llegó la hora Que dentro de un momento Te alejarás al fin Quiero que en tus ojos te miren Y que siempre recuerdes El amor que es de ti Solo me queda esperanza Que como el viento al rumbo La parte llena de abastir Ya se me da igual Que no me importa Por que no me importa Sí, 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 sí Que no me importa Que te voy a jugar Que no me importa 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 Que no me importa